Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de MOA Legends y en esta ocasión te traigo el top 10 de héroes que no deberías usar en este mes de octubre si es que nos basamos en las estadísticas oficiales de MOA Legends en cuanto a los 10 héroes con peor winrate, es decir, los héroes que más están perdiendo actualmente en las ranks. Pero ojo, con esto no te quiero decir que si alguno de tus mines está en este top y te está yendo bien, seguí utilizándolos. No quiero decir que no los use más, así que ya dependerá de cada uno. Nada más este video es para que tengan en cuenta estas estadísticas oficiales que, otra cosa, también son tomadas de los rangos de mítico en adelante. Así que no piensen que algunos de estos héroes están solamente porque lo usan en bajo hielo, porque no, son estadísticas tomadas de mítico en adelante. Ahora sí, aclarado todo esto, vamos con el top. Arrancamos entonces con el puesto número 10 y tenemos a un combatiente, al señor Chou, con un 45,42% de winrate. La verdad que Chou hace varios meses que viene muy bajo, tanto en las tier list como en las estadísticas. Vamos a ver si Montoon hace algo al respecto. Yo diría que no sé si necesita un revamp. Las habilidades de Chou están bastante bien, pero hace mucho que no le hacen nada, así que tal vez ya necesitaría algún tipo de revamp más que un buff. Seguimos con el puesto número 9. En esta posición tenemos a una tiradora, más precisamente a la señorita Milla, con un 45,14% de winrate. La verdad que me sorprende, Milla no estaba tan mal meses anteriores, pero en este último mes ha ido decayendo y yo creo que sí se queda un poco detrás de otros tiradores que actualmente están en el meta. Ahora vamos con el puesto número 8. En esta posición tenemos a un tanque, al Uber. Así es, con un 44,95%, la verdad que muy bajo, aunque a mí no me sorprende. Como Main Uber, yo reconozco que Johnson hace mucho tiempo no está en el meta. Tampoco digo que está totalmente fuera del meta, pero para mí no es el mejor tanque en el meta actual. Quizás en alguna que otra ocasión, dependiendo de con qué héroe pueda hacer combo, Johnson puede servir, pero es más ocasional. Y esto hace que en muchas partidas Johnson no sea una buena elección, dado a que quizás no haga buenos combos, y por lo tanto se queda un poco por detrás y no tiene mucho que hacer, porque el potencial de Johnson, ya saben que es su ulti, que si la combina con un buen héroe puede ser letal. Pero muchas veces eso no pasa y entonces no le podemos sacar todo el rendimiento posible. Por todo esto, yo digo que hace bastante tiempo Johnson no está en el meta, si bien en alguna que otra partida sirve, pero eso hace también que, como vemos, tenga un muy bajo winrate. Ahora continuamos con el puesto número 7. Tenemos a una tiradora con el 44,94% de winrate. Tenemos a la señorita Beatrix. En este caso yo creo que Beatrix está en este top, no porque sea una mala tiradora, para mí continúa siendo una buena tiradora, pero quizás no es muy fácil de manejar en todos los casos, porque ya saben la mecánica de Beatrix es ir cambiando de armas, tal vez eso cueste un poco y es por eso que muchas veces terminan perdiendo. Pero no me parece mala, sino que más bien creo que tiene este bajo winrate porque hay mucha gente que no la sabe usar correctamente. Vamos ahora con el puesto número 6 y tenemos a otra tiradora, pero en esta ocasión con 44,84% de winrate la final. Ahora tenemos a Lesslie. Y bueno, al parecer los días de gloria a Lesslie han terminado, porque después del último nerfeo que le dieron con el último parche, para mí se notó, para mí quedó un poco más débil y a eso sumándole a que hay mucha gente que usa a Lesslie que la usa mal, eso afectó notablemente en su winrate. Pero igualmente pienso que si la sabes manejar, que bueno, son pocas personas las que la manejan bien, pero si la sabes manejar bien, creo que todavía Lesslie tiene algo de potencial. Y en el puesto número 5, seguimos con los tiradores, porque si, tenemos a otra tiradora, pero con el 43,59% tenemos a Carrie. Carrie, esta ya estaba el mes anterior y continúa estando. No me parece tampoco una mala tiradora Carrie, pero quizás se quede detrás de otros tiradores del meta ahora mismo, como por ejemplo Bruno o Brody. Carrie para mí sirve, pero es más ocasional, dependiendo de la partida puede ser que sea efectiva. Más que nada cuando hay algunos tanques duros o combatientes duros puede llegar a servir Carrie. Y bueno, creo que por eso es que tiene tan bajo el winrate. Vamos ahora con el puesto número 4 y tenemos a una maga, una vieja conocida ya en este tipo de tops, a Vexana. Que sí, continúa bajo con un 43,47% de winrate. Yo creo que Vexana a estas alturas no necesita un revamp, porque su último revamp no fue hace tanto tiempo. Así que para mí necesita algún tipo de buff. Quizás un buff al Lord, como para que sea un poco más rápido, porque ya Lord tiene buen daño. Quizás el problema Lord sea que no se mueve tan rápido. Ya lo habían buffado, pero al parecer todavía no está dando el resultado que se esperaba. Así que veremos qué pasa con Vexana, si es que hacen algo para tratar de subir su winrate. En el puesto número 3 tenemos a otra maga. Y en este caso a Nana, con un 43,44% de winrate. Nana que ha sido buffada, pero al parecer no es suficiente. Las buenas noticias es que a Nana se le están haciendo cambios en el servidor avanzado. Intentaron con un revamp, donde le modificaron totalmente la segunda habilidad. También le modificaron algo la ulti, pero han dado marcha atrás con ese revamp. Actualmente le continúan haciendo cambios. Y yo creo que es para tratar de revertir esta situación. Porque obviamente los de Montoon saben que el winrate de Nana actualmente sigue siendo muy bajo. Así que vamos a esperar qué pasa en los próximos parches del servidor avanzado con Nana. Seguimos ahora con el puesto número 2. Y tenemos a un tanque. Más precisamente al señor Tigreal. Con un 43,18%. Y bueno, Tigreal ya estuvo en este top los meses anteriores. Y continúa estando bajo. Yo creo más que nada que es debido a que el combo de su ulti es cancelable. O sea, su ulti se puede cancelar. Y queda atrás en comparación con otros tanques donde su ulti es más efectiva. Como por ejemplo la de Minotauro, que no se puede cancelar. Es una ulti para mí mucho más efectiva que la de Tigreal. Y a eso también teniendo en cuenta que ahora tenemos un meta de apoyos. Donde los apoyos están rindiendo más que los tanques. Así que veremos qué pasa con Tigreal. Si deciden bufearlo en algo. O tal vez también darle algún tipo de revan. Y en el puesto número 1. No hubo mucha novedad si comparamos con el mes pasado. Porque continúa estando Balmond. Con un 43,1% de WinRain. La verdad que muy, muy bajo Balmond. A pesar de que ya en el servidor avanzado le han puesto un pequeño buff. Veremos qué pasa con Balmond. Para mí necesita algún que otro buff para así intentar subir. Y esto, como les dije ya al principio del video. No es problema de que... Porque muchos antes pensaban que es porque bajo elo se lo usa mucho. No. Este top está basado en los celos de Mítico en adelante. Así que la gente que está perdiendo mucho con Balmond. Son la gente que está en Mítico. Así que veremos qué pasa. Balmond se lo usa generalmente como jungla. Y yo creo que sí se queda un poco por detrás de otros junglas. Veremos qué pasa. Porque en el servidor avanzado le están bufeando. Y yo creo que sí podría dar algo de resultado los buffos que le están dando. Y bueno gente. Hasta acá llegamos entonces con este top 10. Ya sabes que si te gustó me ayudarías muchísimo. Dándole like y suscribiéndote a mi canal si es que no estás suscrito. Los estoy leyendo en los comentarios. Así que nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chao.